Simplemente lo que doy, digo por lo menos, es que es constatable, es decir, no tiene ningún tipo de justificación y me gustaría tenerlo, me gustaría que lo viera, pero se utiliza también la propaganda comunista del gobierno que tenemos ahora mismo que nos rige, que es que de verdad, sencillamente nos está dando unas lecciones que si Goebbels naciera o existiera entre nosotros, ahora mismo y fuera contemporáneo, de verdad iría a clase de esta gente, es impresionante la forma. Lo que pasa es que no tenemos consciencia, ni sabemos, ni ustedes ni yo, es decir, qué compromisos ha firmado el señor que vive en Moncloa con los comunistas, es decir, con los socialcomunistas con los que gobierna, que para que esté y se mantenga donde está ahora mismo, ustedes saben que han votado a este personaje y se mantiene gracias al que está hablando hoy, es decir, este señor Garzón, que no sé por qué casualidad, el apellido es casualmente muy nombrado, fíjese que yo llevo un apellido muy raro, tampoco soy un apellido que soy García o López, pero es que el señor Garzón, o sea, el ministro, es decir, que no es la primera vez que habla, que casualmente hace dos o tres días yo creo que vi, porque además, claro, lógicamente como el tema de la hemeroteca ahora es muy hasta la orden del día, salía una entrevista, además en la secta, en el canal secta este, en la que él entrevistaba y decía que, no, bueno, yo tomo unos filetillos, a ver, simplemente, y en relación con lo que me has preguntado, querido director del programa, es lamentable que tengamos que vivir y sobre todo tengamos que sufrir, sobre todo cuando estamos viendo que gran parte, porque si de una cosa España no se puede, es de la ganadería, igual que la agricultura en muchos años, es decir, es...